No sé si es para vos, pero para mí es como un nuevo momento, esta serie de conciertos. A mí, de repente, me cayeron muy bien los 60. Ya con los 59 no andaba muy bien. Me agarra en un delirio creativo, pero muy controlado. Antes me encantaba la banda, ¿no? Los chilenos. Creo que la entrada de Rosarito... ...las cuerdas y Zambalea, que pone una energía en el escenario impresionante. De repente es la primera vez que toco con una orquesta, se puede decir. Y ya que la sobra el mar, que ya se va. ¡Oh! ¡Oh! De hecho. ¡Oh! De hecho. Podés atacar y te ponés. ¡Papié, recorre para ti! Podés hacer todo al y podés llevarlo al cielo. ¡Oh! No puedes ser feliz Una parte de mí Una parte de mí Y que está Charly García Para todos, música a la vez, para todos Hay una cosa Que no aprendí todavía A pesar de estar muy cerca tuyo últimamente Ese pasito Ese Mirá, ese ¿Cómo es? Ese despachito se lo cogió un marciano ¿Sí? A un marciano Un día vi un marciano Y en vez de secuestrarme O en vez de hacer alguna cosa Digamos, marciánica No te hizo nada No, yo estaba tocando y empezó Vamos a bailar Está bueno ¿Te gustan? No, me encanta Menos más que el marciano No se animó a mucho más con vos ¿Eh? Nada más digo que el marciano no hizo los platillos voladores Pero tenía el brazalete, así que ¿Tenés brazalete? ¿Tenés brazalete? ¿Cuántos brazaletes querés tener? No, no, no Por ahora no ¿Pero somos en amor? Yo somos en amor Sí Por duda Señor García Bueno, gracias Hay un crítico en Nueva York Se llama John Paredes John lo googleé ¿Sabes lo que es googlear? Sí Qué grande García Entraste de la era Aguante todavía Bueno, lo googleé Blu, blu, blu Y el tipo es un tipo Tiemblan los músicos Te digo en serio McCartney, Jagger Todos están Cuando viene él al show Fue a Nueva York El Kia Y escribió Donde escribe él En el New York Times Dice así Para García El rock y los Beatles Estimularon no solo Las ideas musicales Sino que ampliaron Sus ambiciones ¿Es verdad esto? Lo que dice este tipo de esto La verdad Este Sí Sí Después dice No, porque el hombre Lo está viendo a García Por segunda vez en su vida Está viendo un concierto De García Digo Sabe que es una estrella Un ícono del rock argentino Pero no tiene nuestra mirada No conoce El día a día De nuestro ídolo Nadie lo conoce Bueno Más un poquito El fin de semana Un plazado Bueno No es bastante Sí, sí, sí No ¿Y Mecha? ¿Eh? ¿Y Mecha? Sí Mecha Si conoce el día a día Digo Sí, sí, sí ¿Y la noche? También Y los amaneceres Y los atardeceres Y cuando llueve ¿Y cuándo es mejor? ¿En la siesta Cuando llueve O en el atardecer O en el amanecer? Mirá Depende como estés vos Hay veces que A uno le gusta Que llueva Para que No se sienta culpable Porque El sol salió Y uno está En la cama Como un vago O sea Todo depende ¿Te gusta más acariciar Que ser acariciado? Ay Puta Que me metí jodido Porque vos dijiste Que yo no te conozco Yo te pregunto Para conocer Me gustaría ser acariciado A cuatro manos Es decir Te gusta la fiestita ¿Eh? No, no Digo Te gusta con más de una persona No, a cuatro manos Es una forma De no Ah No, porque yo sé Piano Chopin Cuatro manos Dos personas Las negras Las blancas ¿Qué sabe? Bueno El tipo sigue diciendo Dice Entonces Ampearon sus ambiciones Dice Para la predisposición Para cantar Sobre asuntos personales Y sociales ¿Siempre has metido En tus letras Los asuntos personales Y los asuntos sociales? ¿Siempre pensaste en eso? Mirá Eh Los asuntos Personales Muchas veces Son inventados No soy De esos Que Ven a una chica La siguen Se casan Y cuentan todo Eso En En muchos discos John Lennon, por ejemplo No, John Lennon Al principio decía Quiero traer tu mano Después Decía Quiero venir a casa Con vos Después decía Quiero Estoy celoso Sí, sí Pero La mayoría de las cosas Son fantasías Fantasías Muy bien Dice Entonces Sobre asuntos personales Para mezclar Las cuestiones claras Y simples Con otras Más retorcidas Es lo que hay Dice En sus letras Son lo suficientemente Porque me gustó esto Son lo suficientemente Poéticas Dice John Pareles Google Un capo Dice Suficientemente Poéticas Difíciles De traducir Al inglés Sí Igual 60 por 60 Está todo traducido Cada letra De cada canción Al inglés Y al castellano Porque ahora se te entiende Menos En serio En serio Hola Digo Está bueno traducir En castellano Porque uno Yo traduzco muchas letras De inglés Al castellano Como hago con La de los Tom Trangner Alguna vez Lo hice con los pintos También habla Él de eso Y muy bien Te felicita Por esas versiones El tipo No, ¿leíste la crítica? Sí Lo que más me gusta Es el encabezado Que dice Un maniquí para un golpe y Buñuel para el intermedio porque también tiene que ver con 60x60 porque también en intermedio de 60x60 aparece Graciela Borges y frases de canciones de García ¿Qué pareja Buñuel, Graciela Borges y Dalí? ¿Y tu música va? Un poquito Desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino Yo no pienso en el peligro La persona que amas puede desaparecer Y cuando sigue Pareles dice En el show se mostró profundamente enamorado Estás enamorado Y estoy enamorado de mi show por lo menos Sarcástico Y bueno, es parte de la música que hago es sarcástica Y también cuando hablás un poquito Sí, sí Solitario Estás equivocado ¿Solitario? Sí Y como Rico Bonavela cuando le sacaban el banquito Un poco de soledad Pero está de prostitution ahí que aguanta Sí, sí Pero Pero Te sacaré el banquito Pero En algún momento me siento solitario Muy muy bien acompañado Pero algunas cosas que te pasan por la cabeza son únicas para vos ¿Qué se te puede pasar por la cabeza? Así que yo que hoy pueda saber yo y la gente Mirá A veces estás tocando y de repente sentís que la batería y el bajo van un poquito más rápido que vos y a vos te cuesta montarte sobre el ritmo A veces mirás a la cuarta fila por mirar a alguien y encontrás a un señor de 70 años que la grimea Y bueno Esas cosas son únicas porque es una visión que uno tiene desde arriba o sea yo creo que uno que compone solitariamente porque casi siempre es una idea que se te ocurre y la pones en un papel y un lápiz tiene coherencia o sea a mí no me gusta tanto la cosa masiva de los estadios y y seguir al público y el oleo oleo o sea me parece que que el artista tiene que tener su espacio y ese espacio generalmente es solitario entiendo es decir podés estar en el medio del teatro más feliz que en el medio de un gran estadio porque en el estadio la gente pesa demasiado es por eso y además que son momentos o sea hay momentos de solitaridud solitaridud saludamos brindamos no si por la vida quien nos esponsorea esto nadie por eso es una taza si no sería una botella un vasito salud y para terminar este fragmento de pareles dice religioso surreal con una mirada política de reojo y una mirada consciente de la muerte a la mierda a la mierda podemos dejar a este señor si me parece que se burlas con las penas muy bien vamos parenes queridos vamos todavía abrirle a la gente esta caja que nos pone felices a los dos miren bueno ahora viene la parte que no está bien este esto es pachorra puro si que hago con eso es como una caja de fósforo viste la gorda de la fósforo si eso que no hagamos publicidad no se puede ahora no se puede fumar en ningún lado no 60 por 60 cuanto te costó el título un minuto y medio le digo Charlie como le vamos a poner 60 por 60 como le vamos a poner 60 años 60 canciones obvio y los años 60 y los años 60 tengo que seguir basando el producto y dale no bueno acá están los músicos acá hay una serigrafía una serigrafía se llama esto vení no no para 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 un poquito la serigrafía porque esta que pintaste porque eso te ocurrió porque tengo manos no porque si ya no dibujo sin cualquier lado a mi me dijeron que porque te compré te regalaron la valguín te regaló un piano colorado de este color en Miami que cuesta 50 lucas verde y que te lo regaló no hagamos ostentación lo vas a vender no no lo vas a vender para hacer plata no sé vos me dijiste que la música y la guita no van juntas me dijiste no bueno pero un piano tengo bueno acá lo van a matar es capaz pueden ver muchas fotos del concierto impresionante álbum está muy bueno pero y un póster un póster para pegarle la pieza el póster del placar como decíamos con Polesique y Dargo Ferrari mirá ¿elegiste vos la foto? ¿eh? ¿elegiste vos? no el HD si los elegí yo y un par de gente más se metieron ahí está bueno cuánta vida hay ahí ¿no? sí está buenísimo la foto con el flaco por ejemplo con el flaco espineta que se nos fue y que hoy cuesta y hoy nos guía y hoy nos guía está bueno qué buen momento ese de 60 por 60 cuando aparece rezo por vos y pones esa imagen del flaco ahí sí o sea me parece una una especie de visión o visioncita que tengo recordar a a los grandes músicos que han hecho subvertir la realidad han inventado algo y que por alguna razón se nos van como el flaco el flaco el pumer el pumer sedati que todavía está ahí y uno no sabe por qué pasa esas cosas o sea me parece piola o sea me parece realmente se recuerda a tanta gente que ha hecho desastres como Hitler y muchos otros sí algunos más y algunos bueno que han hecho desastres menores pero desastres al fin y creo que hay que recordar escuchando la música de Mercedes el flaco de sedati y de toda esa gente que ha hecho que la Argentina se sostenga musicalmente e intelectualmente ahora con esas desgracias hace falta una pata más a la mesa pero no sé si la cosa me parece es justa por ellos les pido en casa acá lo que vamos a hacer un aplauso porque están vivos musicalmente por esos artistas gracias Charles por recordarlos muchas gracias rezo por vos como fue compuesta se metieron juntos vos decís uno que escribe solitario pero rezo por vos fue con el flaco si el flaco venía todos los días a mi lepto pasaba por los dos chinos comprábamos más citas y nos flaseábamos porque la reacción de la gente de la calle era lucidante o sea la gente nos veía a los dos juntos y sentíamos realmente demasiado poder y no terminamos un disco entero porque nos asustamos ¿de qué? de que se quemó mi departamento por ejemplo ah claro y quemé las heridas y quemé las cortinas y realmente pasó entonces nos dio un poco de vielito pero qué canción ¿no? qué canción qué canción bueno después está acá escuchá bien tres CD mezclados por Charlie García masterizados por Joe Blaine un tipo que hizo la música masterizaciones y sonidos y él eligió contarle a la gente por qué tenemos esta estética para la vanguardia de así porque eso es una copia de Polygram discos viejos discos de 33 revoluciones por el minuto vos sabés el otro eso detrás de las paredes o de un pop discos que yo tenía cuando era chico y del ángel vigía si eso es Music Hall de donde me dijeron vos pibe no vas a andar porque me fui a hacer el casting no va no no te borró el Chato Prada de cantando oime tres CD estás contento son 20 canciones cada uno son 60 canciones sí y después están los DVD que es lo mismo pero con uy acá acá nos agarramos con Poblesique y Darbo Ferrari y nos pusimos a temblar porque le presentamos un trabajo hecho con 24 cámaras cada show cada canción ¿escuchaste bien? ¿cómo te dice María? 24 24 cuando vio el tape que le mostré me llamó a parte y me dijo no, no va ¿cómo no va a hacer? ¿qué pasa? yo no quiero un clip quiero un concierto y se tuvo que hacer con 6 cámaras como el tipo quiso nos comimos el resto de las cámaras no sé qué se hará algún día ¿estaban ricas? ¿estaban ricas? sí me costó el piano barwin el remate escuchame y ahí está la estética por ejemplo la vanguardia es así con este maniquí que nombró el señor este crítico Paredes Paredes que toca Zamalea que está amplificado sí es un maniquí que tiene Sampers sensores entonces es como una batería electrónica le das y suena es algo bastante divertido a propósito de batería en la vanguardia en la detrás de las paredes aparece el bombo de Saint Humor de un gran baterista el chileno este se toca todo y después aparece en el ángel vigía yo creo que la gran novedad en esta vida de Charlie cuando él dice no estoy con un conjunto con una orquesta porque de prostitución es una orquesta sí, es una orquesta ¿en serio? sí, es una es un grupo de rock más una orquesta de tango y un poquito de música clásica esa es la idea Piano Bar puede ser un ejemplo de idea Piano Bar señoras y señores el exclusivo para ustedes Charlie García presenta en este programa de hoy su programa un iluminado como él Piano Bar escuche vea un ratito nomás no crea que se va a pasar todo el tiempo y le vamos a regalar todo Piano Bar señoras y señores Los chicos tienen un lugar donde viven esas cosas que asortan las chicas tienen un lugar donde ir a conversar usa tu rubor para escoger tu disfraz y bueno el piano bar es casi un ejemplo también no es canción de dos por tres como le gustó a la gente esta mezcla del tango Charlie cada vez más profunda la bandoneón de esa malea si y le gustó también los bailarines puse dos bailarines ¿cuál es mi cámara? con la que quiera hay siete esa puse dos bailarines así Hollywood y tangueros y quedó divino quedó un poco el concepto que yo quería un tango internacional un tango rock cuando oíme cuando haya sesión de tango en bailando podría venir el jurado cuando haya sesión de tango claro cuando esté el rock cualquier bueno jurado digo en bailando no voy a hablar del cuarto piso ahí suben los iluminados sí sí bueno hay 60 años entonces hay seis décadas ¿no? dos nombres de la primera década que te vengan a la cabeza los primeros 10 años de tu vida ¿dos nombres? sí dos el profesor Púa que me mandaba a marzo en música y Julieta Sandoval mi profesora de música que me exigía mucho pero era divina la segunda década entre los 10 y los 20 años mira que década esa dos nombres dos nombres el soldado desconocido que era yo cuando fui a la colimba y un poco antes el hippie que era yo cuando tenía el peor algo antes que me lo contara de la colimba bueno no vamos a dejar afuera Nito que en esas dos décadas te dio que ver ¿no? ¿eh? Nito digo que en esas dos décadas tuvo que ver mucho tuvo que ver sí mestre digo sí ya sé bueno no por las dudas qué sé estás pensando en algún otro Nito que conociste en la vida yo pienso en la vida tercera década y ahí ya te conozco así que no dos nombres dos nombres de los 30 de los 30 al 40 Luis Alberto y Marta Minujín de los 20 a los 30 yo me equivoqué de los 20 a los 30 Luis Alberto Pineta bueno qué sé yo Luis Alberto y Marta Minujín ahora sí de 30 a 40 esa década de los 30 años a los 40 no registré no esa parte no no puedo hablar porque ahí paré de contar entonces ni te pregunto de los 40 a los 50 no 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 me preguntes más creo que no como son 60 es una forma esta de quedar muy mal con todo el mundo tenés razón tenés razón no hay que nombrar no hay que nombrar bueno pero fueron Palito es un tipo importante en la última década por poner un nombre este y nada y yo sé que son muy agradecidos a mucha gente sí sí a Palito por supuesto no y sí este y a Vaxerita también para que se quedamos está bueno que te prestó la quinta sacaste a toda la familia de la quinta te quedaste con la quinta de Luján me invitó él no ya sé como un hermano yo fui a esa quinta y nunca lo conté esto ni él tampoco me llevó a la capillita hay una capilla en la quinta sí y me dijo vení y me llevó a la capilla y te hice católico sí y ahí y ahí empecé a rezar por él por mí y por todo lo que queremos este hay hay una una cuestión en este material que es que las canciones son 60 y resulta que vos escribiste más o menos 400 más o menos sí quedaron afuera muchísimas vas a tener que hacer otras 60 seguramente pero las que vinieron al trabajo este vienen como remozadas qué palabra vieja ¿saben lo que es remozar? es que una miraleza en ponerle arrollado eso es rebozar las hizo nuevas el tipo las hizo nuevas hay una una canción que lo puede mostrar tranquilamente y que quiero que ustedes puedan ver en este trailer que hay varias canciones pero quiero que en el trabajo de 60 por 60 que García hoy nos está presentando ustedes puedan disfrutarlo segunda parte de ese trailer adiós ayer soñé con los hambrientos los locos los que se fueron los que están en visión bueno chao gracias es el final es el final una cosa que le gustó que bueno a mi me gusta es el final sonó en final antes del bis que fue canción para mi muerte y después lo dejó a todos con las ganas en Nueva York y en Miami y lo que pasó es muy importante dejar a la gente con las ganas vos acariciás pones en el clima y después la dejás con las ganas no un poquito más y después la dejo con las ganas está bien está bien ese poquito más fue canción para mi muerte impresionante pero después suena el himno nacional y la gente los argentinos que andaban en Nueva York en Miami se lo pusieron a cantar ya es con los créditos con los títulos del show y los títulos empezaron a cantar el himno cantado por Charlie ahí Pachorra fue una cosa no no fue una cosa sí el himno básicamente ya estaba muy gastado porque eran discos de pasta y eran versiones y un día Federico Peralta Ramos otro genio estando en un lugar donde había muchos televisores pasando clips extranjeros se paró arriba de la mesa y dijo viva la patria vamos a hacer el himno que se yo y yo me aprendí fui al estudio y lo hice y creo que que le gustó a todo el mundo mucha gente dijo que fue controvertido pero se cojó una persona una sola persona está bueno el himno está bueno está bueno ser argentino qué bueno está bueno ser argentino hay un momento del espectáculo de 60 por 60 que arranca y arranca con la tapa de toda la trayectoria de un aguro que hizo Ponlesica mirá este es Charlie García Puro su historia con la música el músico García hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad y las uñas las piedras y las uñas las piedras y si me escuchas bien y no te entenderás de hecho de eso vamos viendo los años ahí abajito digo están los 40 77 no había nacido si García gracias a Dios había nacido de donde sacaste esta inspiración para esta canción no puedo preguntarle nada que todo le parece es que soy muy típido ahí 81, 82 ya por esa época también estaba había escrito Superhéroe por ejemplo digo que decía hay una frase que nunca me acuerdo bien parezco a Brasil Alfano cuando me dice de la cama al cine decía la banda militar que desafina como era esa frase no pasa nada pasa solo una banda militar desafinando el tiempo y el compás resonante la compuse en Tucumán mirando desde el tercer piso del hotel en esa época no había más que el tercer piso menos más ni pileta abajo bueno ahí está la historia de García año por año ha hecho mucha música de película Charlie y te gusta eso me encanta a propósito la Borges me pidió si le prestás para un programa de radio la introducción de Funes yo no sé cuál es porque no me acuerdo de cuando Funes el memorioso si dice si la prestás la canción el tema te la regalo ah muy bien García Garcela ya te lo regala buenos días buenos días argentina bueno que discaso no bueno yo aprendí de García entre otras cosas que hay perfecto que bola no aprendí una cosa que bueno yo particularmente no sabía que en las canciones hay un lugar que se dejan para el público entre la tercera y la quinta como era la primera la quinta y saca la tercera a ver explica un poquito eso a los demás a los demás si a la gente bueno señoras y señores la nota raíz es la primera nota que se toca en un acorde por ejemplo la entonces después tenemos la nota que es la simpatizante de esa nota que vendría a ser de un la un mi mi y después hay una nota que es la tercera como la cámara esa si que es la que define el acorde si es mayor o menor entonces mi próximo belirio es sacar esa nota para que la gente pueda ponerse y decidir por ella misma que si es triste o contento o está loco o sigue siendo un iluminado ¿no? grabaste esto ¿no? bueno hay en el trabajo de 60 por 60 un momento en que el tipo me llama por teléfono una noche y me dice hay un cuento mío que me gustaría que me grabe es que quiero usarlo mañana en el teatro digo sí García viste que a García no le decís no nunca García también está más viste que va a venir de jurado bailando el tipo está es una idea oíme una idea que cuando subas al cuarto piso vale mucho o no va a ser por no sé va a haber muchos fotógrafos está bien bueno hay un momento ahí que entonces me llama por teléfono leído rápido el cuento que me mandó duraba 6 minutos sí yo le digo Charlie 6 minutos para qué lo vas a reducirlo como voy a tocar yo un cuento tuyo jamás lo podría ser en casa estaba comiendo Jorge Bucay y le digo a Jorge el loco pero lo está queriendo lee esto a ver si puede ser reducido bueno Bucay trabajó mucho como un par de horas en serio sobre la obra de García y entonces le mando el cuento grabado y al día siguiente en el teatro el tipo hace esto mira corría el año 1960 y tantos cuando el disparo de la escopeta del coronel Díaz destruyó la bocina parlante que interrumpía su sagrada siesta nuestra heroína conocida en paso del rey como Sey tuvo que conectar la radio al viejo combinado ortofónico para captar la señal de la pared de sonido la única emisora que daba noticias de los platillos voladores ella tenía la manía de robar globos terráqueos de escuelas instituciones y bibliotecas se aferraba al mundo con vehemencia sintiendo que en parte ya se lo habían sacado un poco y no quería perderlo todo una noche de lluvia el tren plateado en donde Sey viajaba todos los días en busca de conocimientos imposibles se detuvo misteriosamente así como los relojes los automóviles y todo aquello que estaba a la vista de los azorados pasajeros solo su radio a transistores siguió funcionando repetía continuamente Klatú Practa Nicto Klatú Berracta Nicto dicen que ese mismo día algunos seres espaciales embarazaron a las más bonitas señoras de paso del rey si alguien te saluda con un Klatú Berracta Nicto o levantando la mano derecha con un brazalete Seino More no dudes en considerarlo un amigo y aliado sus poderes telepáticos y telequinéticos son capaces de paralizar la tierra como advertencia a los que no se imaginan nada a los que se siguen llamando chabones a los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor a los que pretenden detener el poder del idealismo Seino Gracias García De nada Bueno Ahí aparece todo el tiempo un montón de Ah, propósito de fotos Gracias a la gente de Musimundo que nos permitió traer para la escenografía de Sábado Show a los banners estos que están en los diferentes locales ¿no? Y donde están las fotografías ¿Son estos los de Musimundo? ¿Eh? Bueno, muchas gracias Estaba, digo viendo un montón de fotos y me aparece un montón de personajes y gente muy querida a lo largo de la historia de Charlie y no me detuve ninguna de esas fotos porque en realidad estábamos hablando de otra cosa pero si pones algunas de esas fotos donde aparecen tipo oíme Sabina y Serrat se llevaron de acá las cajas te dije el 60x60 se las dio por el Chica personalmente ¿Sí? Sí, está bueno ¿Las usaron de barco para llegar a España? No sé No sé No sé Un título Titanic se le llama su show Ah sí Hay unas fechas muy interesantes para el 60x60 que yo quiero recordarles a todo el público porque bueno el 25 de mayo se presenta en Mendoza el Charlie ¿Eh? El 26 Reumbozán ¿Usted tiene algún problema con su columna? El 2 de julio va a estar en Colombia en el Rocal Parque que es un festival muy interesante ¿Eh? Y después en agosto y en septiembre presenta 60x60 en el Unapar ¿Me tengo que parar? No, no yo me guía pero tanto aviso Gracias García Charly García Eti Leda para el final Chao Un aplauso bien grande para Charly García y para Juan Alberto Badía Pasamos un rato sin verte Un lujo Un lujo Charly, bienvenido Gracias Qué alta que yo Vos viste No, igual tengo dos banquitos No soy tanto Es una charla impresionante Chicos Una charla Mirá como estamos todos mirando escuchando atentamente lo que decían Fue un momento realmente maravilloso la televisión argentina y que haya sido en sábado Nos enorgullece a nosotros como conductores Sin palabras Gracias a los dos como se lo dije antes por dejarme este lugarcito que me pasa Es tuyo Es tuyo Charly, ¿la pasaste bien? Gracias a vos por pasar el lugar con nosotros Bárbaro, bárbaro ¿La pasaste bien? Sí, sí ¿Pasa el jurado bailando? Es una proyección que es interesante ¿Te gustaría una vez? Mirá, si en la Dainama hace conciertos en el Madison Square Garden cualquier cosa es posible Lo bueno es que le puede poner nota a Florencia Peña La vas a evaluar a Florencia Peña A Florencia Peña le pongo dos notas ¿Ah, sí? Una por el baile y otra por la ideología Muy bien El aplauso para Charly García Vení acá Vení acá Vení más cerca Vení más cerca No, porque cuanto más cerca estoy la distancia Me enseñaron en la televisión que hay que alejarse de los Alpes Bueno, nos vamos Nos vamos la verdad un broche de oro para el primer programa de esta tercera temporada con Juan Alberto Badía y con Charly García Gracias Un río del corazón Gracias Es un placer para nosotros que compartan este este espacio Un beso al fan de Guantanara ¡Ay! ¡No aguanto más! ¡No puedo más! ¡No voy a morir! Se acaba de desmayar mañana en la canal en la casa porque se iba mañana en la gran final Mañana en la gran final desayunando por Balear puede ganar ¡Te pierda! ¡No! Bueno Un aplauso bien grande un cierre de lujo nos encontramos el próximo sábado a las 9 de la noche Un placer Gracias Juan Denís nuevamente Yo me agacho Gracias Chau Nos vamos con este abrazo hasta la próxima semana Eti Leda Ahí va Bueno, el final Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!